Me gustaría que fuera de otra manera, pero los lunes al sol no se nos gastan. Hoy nos trasladamos a San Andreu de la Barca, un municipio de la provincia de Barcelona, donde un puñado de espartanas han decidido plantar cara a un gigante de la distribución, llamado Logista Pharma. Tres, tres, ay, tres grandes decisiones que tienen que llevarnos a no parar. Estas mujeres, después de muchos esfuerzos y dedicación, dejándose la piel para que el grupo Logista siguiera creciendo, la empresa la recompensa cerrando la planta de la noche a la mañana. Al otro lado del teléfono tenemos a Carmen Sánchez Jiménez, del Comité de Empresa. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Oye, una plantilla compuesta por un 90% de mujeres, madres de familia, que no tienen posibilidad de traslado, ¿os han hecho algún tipo de contraoferta para poder solventar esta situación? Pues no, nosotros les hemos pedido que nos reubiquen porque tienen otro centro aquí en San Andrés, que somos el grupo Integrados, Nacex, y nos han dicho que no hay posibilidad porque aquí es trabajo eventual y no puede ser. La única, bueno, también nos mandan a Madrid, si queremos ir, pero claro, no nos pilla muy cerca. Claro, más es muy sangrante, Carmen, que este grupo Logista Pharma y también el grupo Logista, leo que no tiene ningún tipo de problema económico, ¿no? Es una empresa líder con más de 5.600 empleados, el año pasado récord de ventas con 156 millones de beneficio neto. Es que no puede ser que empresas que tienen enormes beneficios sigan golpeando a los trabajadores. Pues así es, así es. Nos quieren trasladar, no nos quieren dar la hora que marca el convenio, el tiempo invertido, ninguna mejora salarial por el gasto que vamos a hacer, que son 180 euros en gasolina lo que vamos a tener que asimilar, cada trabajador, ni nada de nada. Claro. Fue San Andrés la primera planta en España y además en los últimos años, como decíamos, ha tenido beneficios, ¿no? Y claro, ¿se niega en redondo a cualquier tipo de diálogo? Bueno, tuvimos una mediación en el departamento de trabajo donde no se presentaron porque dijeron que el mail que le dimos, pues se perdió, no llegó a ningún sitio, no vinieron. Ahora tenemos otra mediación mañana a ver qué pasa, pero que de momento ellos se han cuadrado en que no nos dan nada. Bueno, ellos transforman ahora el tiempo invertido en 150 euros, que no equivale ni al tiempo invertido, porque es una hora de más cada día. Más la gasolina, o sea que lo que hacéis es perder tiempo y dinero. Exacto, así es. Oye, ¿lleváis en huelga indefinida desde el 29 de abril? Sí, está en nuestra tercera semana ya. ¿Y estáis recibiendo apoyos en la zona? Sí, bueno, exacto. Bueno, el sindicato nos está apoyando mucho y algunos partidos políticos también. Pero bueno, no todos. Es, Carmen, muy irónico que una empresa de este tipo de logística, de logística a mis narices, porque después hacia adentro parece que todo es exigencias de jornadas de trabajo casi robotizadas en las personas para ser muy eficientes, pero después hacia adentro, ya digo, ningún tipo de respeto a esa realidad, que es que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Exacto, y poca empatía, porque aparte de que es como un 90% de mujeres, el 70% con reducción de jornada. O sea, el tiempo que pedimos del tiempo invertido es porque lo necesitamos, no es un capricho. Claro, claro. Oye, ¿qué tenéis en perspectiva? ¿Más movilizaciones? Sí, claro, mañana sí, mañana hay una movilización, una concentración, que estaremos en Barcelona, en Calle Alvareda, que es donde tenemos la mediación, y claro, no pensamos parar, o sea, esto no ha hecho más que empezar. Si ellos no negocian, nosotros seguiremos. Luego, no es extraño que estas grandes empresas se apoyen con su dinero, y ahí sí tienen dinero para apoyar a los grandes partidos de la derecha, a los grandes o a los pequeños. Sí. En fin, Carmen, tenemos la experiencia con todos los conflictos con los que hablamos, que es esencial mantener la unidad y la presión. Sí, en la suerte, que estamos muy unidos. Qué bueno. Bueno, pues un abrazo fuerte, me alegro mucho de que estéis recibiendo apoyo de la zona, de algunas fuerzas políticas, y como decía aquel, para atrás ni para tomar impulso. No, ni hablar, ni hablar. Saluda a las compañeras de nuestra parte desde la frontera. Vale, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Lolo, pues ya sabes cómo será Gasta, el gran capital. Cuéntanos algo para que no se nos olvide. Más atascos, más contaminación. Sotrándola a 5, daríamos este espacio a las zonas verdes, como en Madrid-Río. Madrid-Entrella ha sido un fracaso. Necesitamos más transporte público y más aparcamientos disuasorios. Bajar el IVA al mínimo, ayudar a los comercios quitando tanta burocracia y construir viviendas para los jóvenes. No podemos seguir así. Entre todos, vamos a cambiar Madrid. Cuento contigo.